El presente video tutorial tiene por objeto ayudarles en la resolución del caso práctico de las familias de productos y de la cantidad de azúcares libres presentes en los mismos. Bien, una de las cosas que más problemas les está dando, por lo que he estado viendo en algunos trabajos entregados, es que el cálculo de la varianza es bastante complicado y confuso, y en realidad es algo mucho más sencillo. La fórmula genérica de la varianza que vamos a utilizar es esta que pueden ver ustedes aquí, que básicamente lo que representa es la diferencia que hay entre los diferentes valores, en nuestro caso serían las cantidades de azúcar en cada uno de los productos, menos la media, en la media ponderada, que sería la X con la barra, que tendríamos que calcularla. Entonces lo que tú haces es restar, por ejemplo, el azúcar de la Fanta menos el valor de la media y vas haciendo eso con cada uno de los productos, Coca-Cola menos la media, bla, bla, bla. Y al final lo que tienes que hacer es un sumatorio de todas esas diferencias elevadas al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Se eleva al cuadrado porque si no lo elevas al cuadrado, el sumatorio total te va a dar cero, porque la media precisamente se define como el punto que está a la media de ambos lados de los datos, que aquí está de los mismos, de forma que si tú lo sumas todos respecto a la media, pues se cancelan los de un lado con los del otro. Para evitar eso, se eleva al cuadrado y de esa manera todos los datos negativos se convierten en positivos. Y eso ya nos da una buena idea, una muy buena representación de cómo de dispersos están los datos que hemos obtenido respecto al valor medio. Si esa varianza es pequeña, pues significa que la media es un muy buen valor representativo de lo que estemos estudiando. Pero si esa varianza es muy grande respecto a la media, pues significa que la media no sirve para nada porque no representa para nada el producto. Importante, la n representa el número total de datos que tiene una población. Cuando estamos trabajando con muestras, tenemos que poner n-1. Pero lo que vamos a hacer nosotros para hacer la cosa más sencilla y más simple es considerar que lo que realmente tenemos aquí es una población y no una muestra. Y así vamos más a una cuestión más sencilla. Vamos a... Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo primero que nada, vamos a resolver la media. Vale, para calcular la media simplemente hay que hacer esto. En una casilla por debajo, hacemos la suma de todos los posibles valores del azúcar que hemos recopilado y eso lo tenemos que dividir por el número total de productos que tenemos. En mi caso han sido 11. Pues pongo 11 y me sale que la media es 4,109, 4,10 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de producto. Ese es el valor medio. Vale, ya tenemos la X con la barra. Ahora necesitamos calcular XY menos la media. Bueno, pues para representarlo yo hago XY menos la media y lo único que tengo que hacer es ir restando cada producto menos la media. Vale, como no les he enseñado todavía a hacer referencias absolutas o relativas, tendrían que verlos en mi canal, pues tendrán que hacerlo de uno en uno. Pero bueno, no son muchos datos. Aquí. Y así sucesivamente. Bueno, ya lo he hecho. Como pueden ver, aquí tenemos algunos valores positivos y otros negativos. ¿Vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es convertir todo esto en cuadrados. Para ello, en la columna de al lado ponemos cuadrados y simplemente hacemos esto multiplicado. Es decir, la casilla de XY menos la media multiplicado ¿por qué? Por sí mismo. Por ejemplo, en mi caso sería C2 por C2. ¿Vale? Pues le doy a Enter, me lo autocompleta y ya tengo todo pasado a positivo. Bien, pero como nos dice la fórmula de la varianza, la fórmula de la varianza es un sumatorio. ¿Vale? Entonces, ese sumatorio lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la casilla inmediatamente inferior a la última de la columna, ponemos suma y sumamos todo lo que tenemos encima. Me da 42,64. Muy bien, pues ahora simplemente la varianza va a ser igual a este sumatorio, es decir, a 42, bla, 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 dividido entre el número total de datos que tengo, que en mi caso han sido 11. Y ya está, me da 3,87, bla, 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 y pocos gramos. Eso sería la varianza. Pero la varianza es un número que está al cuadrado. Yo necesito un número que me sea mucho más manejable, que sea más real. Ese número nos lo da la desviación típica. Y la desviación típica es simplemente la raíz de la varianza. Entonces, debajo, en la casilla que pone desviación típica, ponemos raíz. Uh, raíz, abro paréntesis, y la raíz de la varianza sería la casilla que tengo inmediatamente encima, que acabo de calcular. Le doy a Enter y me sale que es 1,96 y poquito más. Vale, bien, pues eso significa que el valor medio de mi estudio es de 4,10 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. ¿Y esto qué es? Bueno, perdón. Bueno, esto significa que si mi media es de 4,10 gramos de azúcar en mi familia de productos y que mi desviación típica es de 1,96, eso quiere decir que, bueno, 1,96 es casi 2, pues 4 más 2, aproximadamente 6, y 4 menos 2, pues aproximadamente 2, pues entre 2 y 6 van a estar el 78% de mis productos. Eso es lo que significa la desviación típica. Vale, vamos a verlo gráficamente. Simplemente seleccionamos desde marcas, azúcar en 100 mililitros, en el caso que estoy estudiando. Voy a insertar, inserto un gráfico, y él automáticamente ya me pone la gráfica bien hecha. Y miren lo que tenemos. Tenemos que nuestro promedio es aquí, en 4, ¿vale? Y que si se fijan la desviación típica, lo que me está diciendo es que todas las marcas van a estar dentro de estas dos bandas de 6 y de 2, ¿vale? Excepto algún producto que se sale un poquito por encima. Pero el 80%, más o menos, 78%, está dentro de ese rango, ¿vale? Eso es lo que significa lo que estamos haciendo. Pues nada, hasta aquí este videotutorial. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima, hasta el próximo vídeo.